Hola que tal yo soy Eduardo Aguilera y el día de hoy les recomendaré algunos accesorios que pueden utilizar en sus fotografías Lo que estos accesorios te van a poder ayudar es que se vean un poquito más creativas tus fotos más diferentes y con un estilo tombboard más o menos Así que vamos con el primero El primer accesorio sería un prisma Este prisma lo puedes comprar en Amazon o en tiendas por internet, te cuestan como unos 200 pesos, unos 10, 12 dólares Y lo que vas a hacer es que vas a pasar el prisma por enfrente del lente Y como pueden ver crea unos reflejos y con el sol crea un arco iris Dependiendo de la posición donde lo pongas es como se va a ver el reflejo o se va a ver el arco iris Ahorita les voy a ir poniendo ejemplos de cada uno de ellos para que vean que es lo que realmente hacen El segundo accesorio es este Como pueden ver también crea un reflejo pero lo diferente al prisma es que este es como si fueran varios Porque te crea todo un círculo de rayos de colores y lo que puedes hacer es ponérselo en la cara a la modelo También lo puedes utilizar así creando reflejos y como pueden ver ahí se ven los rayos de colores, el arco iris Lo pueden poner también enfrente de la cámara Intenten, ustedes practiquen con este aparato y lo que va a hacer es que sus fotos salgan mucho más creativas El tercer accesorio que hoy les recomiendo es este Este es también muy parecido al círculo pero lo que hace es que esto se da como que figuras en frente de la lente También utilizando tu profundidad de campo lo que puedes hacer es igual que el prisma Hacer reflejos en los costados de la lente, en los costados de la foto O también puedes ponerlo en el sol y lo que va a hacer es que entra la luz del sol y saca otros rayos de colores distintos al círculo o al prisma El cuarto accesorio sería un encendedor Aquí vamos a utilizar la profundidad de campo Lo que vamos a hacer también es ponerla enfrente de la lente Y como pueden ver crea un circulito de color Ustedes pueden jugar con la posición de la flama Y con la profundidad de campo ustedes van a desenfocar la flama Y lo que va a crear va a ser diferentes bolitas de colores desenfocadas También le pueden capear la temperatura a su foto con el encendedor Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado Si quieren una segunda parte con mucho más objetos que pueden utilizar en sus fotografías Ármenlo saber en los comentarios, denle like Y ya saben, suscríbanse que es gratis Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!